Música Hoy me encuentro desde el Gaira Café porque en diciembre Colombia se convertirá en el punto de encuentro para los más grandes exponentes de la música pop en el ámbito nacional e internacional. ALMAX reunirá a miles de personas con un único objetivo, reunirlos para gozar al máximo la música y el entretenimiento. Así que acompáñenme para ver de qué se trata esto. Es un evento en lo que está la mejor oferta que hay en Colombia en los últimos años. Un festival con más de 54 artistas, una maravillosa y espléndida muestra comercial relacionada con la industria de la música. ALMAX es una apuesta de largo plazo de Ocesa, Rolling Stones y Corpénez. Estoy seguro que vamos a posicionar y consolidar este evento todos los años, primera semana de diciembre, la gran feria de la cultura pop desarrollada por estos tres socios. Hay una participación muy importante de grupos de afuera, hay música electrónica, hay música rock, bandas colombianas que van desde la electrónica al rock a lo folclórico. Yo creo que va a ser un lindo evento de muchos géneros ante todo. Pues es un evento importante porque creo que es de las primeras veces que tocaremos en Bogotá nuestro nuevo disco, la gran oscilación que sale ahorita pronto. Entonces es para seguir impactando, para traer algo nuevo y con ese cartel tan impresionante que se lanzaron pues no podemos estar más contentos. Creo que de cierta manera este evento se conecta mucho también con nosotros y con la filosofía de Diamante y siento pues la impresión que me ha dado es como es un festival sin pretensiones. Entonces tenga en la cara y no tengo que decir nada más, fueron presentado en el cartel, no tuvieron que hacer así el super show, listo ya se pueden ir, chao, porque la van a romper con eso. Él no habla pero cuando habla es que es una... Ilumina, ilumina. Increíble, cara. Un evento que tenía como mucha expectativa desde hace rato, bueno qué va a pasar, cuántos artistas van a escena y ustedes elegidos para estar dentro del cartel de los artistas invitados. Sí, muy contentos, realmente es un festival que reúne mucha música del mundo pero tiene una muy buena representación de los artistas colombianos y siempre es un honor poder hacer parte de esa nueva oleada de música colombiana. Hay muchos festivales hoy en día, no solamente aquí en Bogotá sino a nivel nacional, qué opinas de esto. No, es lo mejor, hemos visto como han crecido en todas las regiones y cada vez hacen más y en lugares pues menos poblados, entonces podemos ir digamos a tocar en festivales en Zipaquirá y después venir aquí a Bogotá a hacer un festival, ir a Medellín, Barranquilla, en Cali. Y realmente es muy bonito porque hay de diferentes gamas, hay más familiares, hay más de rumba, entonces es muy bacano ver cómo ha crecido la industria musical en vivo en Colombia. Es emocionante y participar de eso es lo mejor. Cuatro días que se llevarán a cabo en Corferias. ¿Qué tal esa noticia para ustedes y cómo se están preparando para este evento? Pues primero muy contentos de hacer parte del cartel, es un cartel muy variado, creo que cubrieron un espectro que tal vez los otros festivales no lo tenían muy definido, entonces por ese lado hay mucha expectativa. Y nosotros preparándonos como siempre, estamos alternándonos entre el disco que estamos haciendo nuevo y tocar en vivo y estamos tratando de hacer un set muy festivalero para que la gente más bien no se quede quieta mientras estemos tocando, yo creo que a eso lo vamos a apuntar. La idea es que Corferias se convierta en un sitio donde las marcas realmente se pueden conectar con los consumidores, donde les podemos dar realmente experiencias diferentes, experiencias premium de clase mundial con marcas y con bandas del mejor nivel. Vamos a tener lounge y bares donde la gente se puede encontrar con algunas bandas, donde pueden tener grupos en vivo, vamos a tener espacios de cine, donde vamos a tener proyectores de altísima resolución, shows, tecnología, innovación. Todo lo que para Corferias, para Rolling Stones, para Ocesa y para Esfera son realmente la manera que nos mueve para hacer ese tipo de eventos. Hoy navego en tus tonales y en tu labio carmesí. Has trabajado con artistas de la talla de Juan Luis Guerra, has estado súper movido con tu carrera y ahora aquí radicado hace dos años y medio en Colombia, ¿qué esperas y qué expectativas tienes de este festival? Bueno, estoy muy contento porque este festival coincide con el lanzamiento de mi nuevo disco y voy a poder presentar todo este nuevo material en ese festival que para mí es muy importante, sobre todo porque vengo de República Dominicana y hago música tropical, digamos, y la fusiono con muchas cosas y siento que es como una puerta que se abre a ese tipo de música y a ese tipo de corriente. Tú actualmente ya estás aquí de la casa, aquí en Colombia, pero tú como extranjero, ¿cómo ves estos festivales que nosotros manejamos en nuestro país? Bueno, a mí gran parte de lo que me llamó la atención para venir a vivir fue la escena musical y la movida de los conciertos que hay aquí en Colombia en general. Siento que estamos en un gran momento aquí en Colombia, para la música sobre todo. Es un gran honor ser parte de este proyecto, trabajar de la mano de Corferias y de Robustón es una gran oportunidad, creo que se unen tres talentos importantes para darle lo mejor del mundo al público y nosotros haremos lo que sabemos hacer, que es unir las audiencias con los artistas. ¿Cómo van a llevar eso a cabo para que la gente diga esto es del carajo? Mira, la verdad es que un evento musical, la música es un factor que realmente te conecta con diferentes emociones, tú puedes tener gente de distintos géneros de música, pero realmente es el tema de cómo encuentras tú un espacio para conectarte con ese público. Para sentir cómo se siente, superar el miedo y con respeto, saber que no he vivido suficiente, hoy le agradezco. Ustedes han estado representando a Colombia hasta en Europa, ¿con qué nos van a deslumbrar en diciembre? Venimos con un formato que la gente nos está esperando, venimos con un formato con banda, es un formato impulsado por la necesidad de que queríamos mostrar y expresar un poco más de lo que estábamos haciendo musicalmente, pero sin dejar esas raíces que trae el hip hop, que trae la emoción de hacer parte de esta escena. Venimos con DJ Demoe, que es uno de los DJs más importantes de Colombia, uno de los pioneros del hip hop, pionero en introducir además la salsa en el hip hop colombiano, y pues que más que ver a un grupo como Richas, que va a estar representando también el hip hop y la salsa, el son cubano en un festival como este. En Corferias, Corferias es un sitio muy cómodo para los músicos, muy cómodo para los espectadores, en el caso nuestro, Cierros Sordomudos, nuestro primer concierto del año, estamos entusiasmados, y bueno, ahí eso es un abreboca. Esperamos del primero al cuatro de diciembre en Almax, es en Corferias, este es un festival en donde van a tener, aparte del festival de música, una cantidad de opciones de contenido adicionales como festival de cine, ciclo de conferencias de sostenibilidad y medio ambiente, muestra comercial, entonces pueden ir preparados no solo para música, sino para muchas cosas más. Este evento sencillamente va a estar una nota, y ya vieron, más de 54 artistas estarán en escena, y no solamente van ustedes a gozar al máximo con artistas, conciertos, sino variedad de eventos de entretenimiento que harán de esto algo espectacular. Aquí apenas un abrebocas de lo que será el diciembre en Corferias esto, así que estén súper conectados con este canal, les estaré dando daticos curiosos y cosas novedosas para que estén al tanto de lo que va a ser Almax en diciembre. Les informo Maritza Ariza, una vez más suscríbanse al canal y ahí estaremos marchando un buen rato.